Ya viene como una base de concreto, algo muy fuerte que vaya a traer. Se va uno de los cuatro, cuatro, cuatro... Fantásticos. Fantásticos. Este, y ve un movimiento en Televisa, en Televisa Deportes y en Televisa Noticieros. Todavía viene un movimiento a las 10 de la noche, yo creo, se va y entra el de la mañana.